30.000 salvadoreños que no tengan ninguna afiliación partidaria tendrán que participar como miembros de las juntas receptoras de votos en las elecciones de marzo del próximo año. Se debe a que los partidos políticos no pudieron completar los 90.000 nombres que requiere el Tribunal Supremo Electoral. El sorteo se realizará el fin de semana. Cualquiera puede ser elegido y quien no atienda el llamado enfrentará sanciones drásticas, entre ellas no poder salir del país. El faltante de personas para que trabajen en las mesas receptoras de votos y en el resto de organismos temporales resulta después de que el TSE depuró los listados que presentaron los partidos de gente que tenía algún vínculo. Los magistrados dijeron que tomarán en cuenta varios requisitos para conformar los organismos electorales, entre ellos una edad máxima de 60 años y haber votado en las elecciones anteriores. Además, el sorteo se hará con base al padrón electoral del municipio donde reside el ciudadano. Informo para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.